¿Tiene una cámara? ¿Está bien o no? Sí, desde mi punto de vista es efectivo. Aquello lo hemos cogido de veces. ¿Estás bloqueado aquello? Sí. Chicos, al menos así más, como breve estamos, ¿eh? Hacemos el salto. Lo único, tenías que haber puesto un pie en el primer peldaño. Apóyate, mi hombro y apóyate. En el primer peldaño. Espera. Que me digan que ya están grabando. Entonces, esto, te decías yo, ¿no? Sí, sí, sí. Además, da igual. Si te sale, estoy aquí reenviado. Ya tienen que ir cerrados. Porque no te conectan aquí. Y lo que nos faltaría es meter el otro mosquetón. El otro arnés en este mosquetón. Sí, lo que pasa es que esto... ¿Que prefieres este al revés? Claro, claro. Le doy la vuelta después. No, pero... Para que la entrada ya te fuera bien. No, sí, no. O sea, aquí la entrada me va bien. Vale, vale. Espera, ¿eh? Esta cuerda sin embargo sobra. Esta sobra, sí, vale, pues. ¿Estamos grabando o qué? ¡Grabando! ¿Dónde anda Ángel? ¿Está grabando él? Al otro lado. ¿También graba? ¡También! Ok, pues hay un momentito, ¿eh? Que aquí nos ha sobrado una cuerda. La retiramos y en breve procedemos al salto. Ya está. Bien, esto está grabando. Voy a abrir la tapa para que empiece a grabar. Entonces, esto está. Tienes el arnés bien colocado, ¿no? ¿Lo has revisado tú? Sí. Nos falta entonces que suba los dos pies. Izquierda y derecha. Bien. Izquierda y derecha están. Ahora nos falta meter este arnés. En este mosquetón está. Lo he cerrado. Lo he vuelto. Vale. Y en principio todo tendría que estar bien. Salvo que... Pues eso. Que algo está bien. Porque yo en principio... A ver, el... Tiene la orientación adecuada, ¿no? La orientación. Pues igual estaría bien, ¿no? Pues mira que... Tirar 50 grados. No. Para que el tirador... No. Eh... Lo difícil va a ser que... No, claro. Si le da suficiente tensión al tirador... Es que estás colgando de ello. No sé si ahora vas a poder desviar lo suficiente como para que se pueda abrir, ¿eh? A ver, a ver. No. Yo lo que decía es... No, no. No me hagan muchas paranoias ahí arriba. Es girar... 180 grados... Esto. Con respecto al mosquitos. Claro, para que se... Para que se tepa adelante. Para que se tepa a mi parte. Solta los pies. Baja su modules de aquí a la... Eh... Baja. Cuando se se quiere. Ahí, ¿vale? Ahora. Eh... Para coffar el otro pie, bajas suo triatón a la plataforma. Le damos la vuelta. Y volvemos a utilizar. Yo creo, yo creo que si estás colgando de aquí, por mucho que tires de aquí... no se te va a abrir. Claro que sí, que se va a abrir. ¿Tú crees? ¿Qué crees? Baja, 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 baja. Si quieres hacer paranoías, así crees que vas. Te lo conecto hacia el otro pie. Y luego el último que te conectamos es este. Bien, ahora. Súbeme un pie, súbeme el otro. Vamos a hacer la prueba del tren de aterrizaje, digamos, que pueda salir. Que el tren de aterrizaje se pueda bajar para que el hombre pudiera aterrizar como solito. Tenemos todo preparado. Vamos allá, procedemos al salto. Todo está ok, con confianza largo para adelante. 3, 2, 1, Albert. ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! Y eso es largo para adelante. 3, 2, 1, Albert. ¡Ahhhhh! 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 Y eso es largo para adelante. 3, 2, 1, Albert. ¡Ahhhhh! 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 ¡Pero qué bien me caes Albert! ¡Qué bien me caes! me voy a ir al otro lado para grabar el aterrizaje ese chicos, si hay alguien que quiera hacer un salto más si hay alguien que quiera hacer un salto que lo diga ya, si no, nos hemos pasado ampliamente de la hora que he terminado ya a las 4 y con esto terminaríamos pero bueno, si alguien se anima que lo diga cuanto antes yo voy a ir bajando lentamente Albert no, espera Albert, supongo que querrás bajar los pies antes de antes de que estés cerca del suelo tú verás, tú avísame pero hazlo cuando estés en este lado así te grabo, ¿vale? vale, vale, sí y antes de que me haces tú me voy a soltar, ¿vale? sí, 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 como tiene que ser yo te estoy grabando cuando estés saliendo por aquí desplegas el tenta de aterrizaje así te tomo vale, parece que ya no te vas a salir de mi campo de vista así que cuando quieras muy bien todo ha ido ok perfecto, te bajo vale, parece que ya no te vas a salir de mi campo de vista así que cuando quieras muy bien todo ha ido ok perfecto, te bajo bueno, eh sin asistencia realmente todo mi salto lo ha aguantado el cliente este de Nautica y ya está bajando vale, dame un metrillo más dame un metrillo más sí, que me bajes un metro y medio más y ya está guardado ahora, pues, bueno, pude mucho las fuerzas bueno, pues, bueno, pude mucho las fuerzas bueno, yo estaba colgado ah, tú estabas colgado de esto bueno, las fuerzas hemos colgado conmigo quiero decir no es una caída del pastor más de uno por ejemplo y, por favor, avisadme cuanto antes si va a haber más gasto o ya lo tenéis vale, es que hemos terminado ¿eh? o sea, lo que me refiero vale, hemos terminado puedes desmontar la viva si lo podáis el material que tengáis ahí lo dejáis en la furgo en vez de subirlo y nada, me ayudáis a desmontar todo y a llevar todo ok, vamos para la viva sí, mira este mosquetón estaba puesto aquí vale, no, no, no estoy mal vale aquí solo estoy de uno porque esto no está a nosotros aquí esto lo deberíamos de haber hecho con mosquetones de acero que aguantan 4.500 kilos no me entiendo ahí no tenía ningún problema cuando vas con solo mosquetón ponemos mosquetón entonces, claro yo colgo aquí todo mi peso y todo mi salto está aquí esto estaba para seguridad entonces, en último momento me voy a levantar las piedras que aquí no está para verticalmente el salto apartados un poquito y la balanza no está aquí para allá hacerlo, ¿vale? no, no, no si respiro aquello vale, vale estamos bien en el otro lado del ponte no hay problema vale, entonces cuando yo ya estoy cuando ya estoy más o menos parado tiro de aquí le abro entonces aquí tiene que colgarlo aquí puta madre sí, sí pero bueno él 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 desconfía de de esto de que aguante pero esto esto es un yo he trabajado mucho y este concreto son 22 kilonitos que es lo mismo que se muestran pero bueno da igual falla algo ¿y de trabajo así, por ejemplo? bueno, el fabricante te lo da así pero el trabajo sí no puede porque esto lo que pasa es que no sé si a todos los clientes o sea esto para aplicarlo al cliente debería ser muy muy sencillo a ver no es que sea complicado claro otra cosa es que el cliente sienta que tiene la misma seguridad ¿no? que con todo el aparato no no es que sí al final a ver tampoco se puede poner unos de parapente que son enormes ¿vale? pero es que bueno que haga bien la operación de tirar y soltarse y todo el rollo ¿no? no es que sí pero ahí va cuando tenemos nada es simplemente por mucho aunque esté haciendo aquí una fuerza de la leche cuando tenemos poca gente pocos altos pues no vamos tres personas estamos todos arriba y entonces yo en el puente terminé de bajar los clientes y ellos se desconectan y me enganchan las cosas y les explica a veces como pero claro para hacer esto por la pena ya con poca gente aquí tiene que haber alguien para utilizarlo o meter esto si metes esto ya lo que es normal más gracias ¿Y qué? ¿No vas a continuar? No, yo se lo he llevado a los dos. No, porque sabes ya qué pasa. Vamos a recoger el clip de... El tema, bueno, yo hablé con Ángel, porque la verdad que yo estos días atrás veía que iban pasando los días y que me estaba atascando demasiado.